Dale like en los próximos 3,5 segundos y no te pasará esto ¿Qué pasa gente? Lo primero que vamos a hacer es evidentemente mostrar mis estadísticas de juego ya que como habréis visto es subir a heroico en 70 partidas así que hoy os voy a decir la manera para que podáis subir en 70 partidas y como habéis visto estoy en heroico con 3.220 y tantos puntos y ahora estáis viendo aquí las estadísticas de clasificatoria 51 partidas en solitario y 19 partidas en duo En este punto sé que muchísimos de ustedes estaréis diciendo una de dos o soy muy campero, pero como habéis visto tengo casi un K de rey de dos o sea que en cada partida he matado a dos personas o otra gente estaréis pensando que no es posible que no es posible subir en 70 partidas entonces lo habéis visto ahora mismo soy heroico, tengo 3.220 puntos y solamente he necesitado 70 partidas como os dije esta temporada está siendo súper fácil la verdad que con el planeador ha sido bastante fácil y aún así ya han quitado el planeador ya tenéis que saber que han quitado el planeador pero aún así sigue siendo igual de fácil o por lo menos será que yo ya le tengo cogido la práctica al truco que ya sabéis que os enseño para que no perdáis puntos pero os quiero que veáis directamente la partida al completo que voy a jugar que va a ser la partida 71 una vez que ya estoy en heroico una vez que estoy en heroico esta es la siguiente partida que juego para que veáis tanto una gente que pensáis que soy muy campero y que por eso he llegado a heroico con 70 partidas y otra gente que no veis posible que se pueda llegar a heroico con 70 partidas así que por eso he querido que veáis que esta es la partida 71 y cuando termine la partida vais a ver que voy a volver a entrar en las estadísticas y vais a ver que es la partida 71 ¿vale? para que veáis que se puede que no he sacado una partida al azar sino en cuanto he llegado a heroico he jugado una partida para que lo veáis en heroico porque muchas veces a lo mejor hago una partida así en cualquier otro rango y me decís que claro que a lo mejor el rango es que es muy fácil es que en platino 4 todavía la gente son muy mala o en diamante 1 cualquier cosa así ¿vale? entonces por eso he esperado a estar exactamente en heroico para que veáis la partida exactamente como yo juego ¿vale? y que veáis la partida completa y si tú eres de los que tienes problemas a la hora de subir a heroico o incluso nunca has subido a heroico o quieres subir a heroico de una manera más fácil porque te consideras bastante pro pero aún así te cuesta bastante trabajo subir a heroico pues te diría que veas el vídeo al completo ya que muchísimas veces veis simplemente la mitad del vídeo y os quedáis con un par de cosas pero no entendéis el porqué de las cosas no simplemente porque como sabéis en Free Fire no hay ningún tipo de truco ¿vale? si no eso sería un hack entonces tenéis que entenderlo las cosas que yo os digo que simplemente estoy todo el tiempo explicando todo el tiempo del vídeo estoy explicando ¿vale? así que os diría que aguantaréis un poquito en el vídeo y que lo vierais al completo si sois de los que tenéis problemas a la hora de subir a heroico si no es así pues nada de hecho si te sirve el vídeo pues también te diría de adelanto pues que le fuera dando un like y que te suscribieras ya que es bastante importante que voy a traer muchísimos vídeos así como ya sabéis así que lo primero que os tengo que decir como habéis visto es caer en una zona en la cual tú conozcas que estés alejada de la ruta del avión en la cual te puedas tirar para la izquierda o para la derecha pero que estés bastante alejada como habéis visto yo antes de caer había visto que ahí habían caído dos personas conmigo no podéis caer en los sitios sin estar en el aire y mirar a vuestro alrededor ¿vale? tenéis que tenerlo controlado todo porque si yo no sé si alguien ha caído aquí conmigo por aquí abajo puede ser que simplemente esté por ahí agachado esté looteando estando agachado yo no lo escuche y me pueda matar a lo mejor de una lo que sea entonces tenéis que tener controlado donde caes que como siempre os digo los primeros puntos en clasificatoria son súper importantes juegues en el rango que juegues da igual que seas heroico que seas oro te quitan muchísimo punto cuando es al principio de la partida así que tenéis que estar muy pendiente pero muy muy pendiente ¿vale? lo que yo hago como estáis viendo yo al principio de la partida yo cojo todo yo lo voy cogiendo todo ¿vale? para no entretenerme y para no ir parándome yo lo voy cogiendo todo y según voy pasando por los altos de las armas pues la voy cambiando pero yo lo cojo todo y así no me voy entreteniendo mucho esto de sacar la mochila así como lo estáis viendo como vais a ver a lo largo de la partida lo hago muy poquitas veces pero muy poquitas veces ni cuando looteo aunque tarde más tiempo en lootear pero no lo hago nunca ¿vale? o intento hacerlo lo menos posible eso es una de las cosas que yo hago ¿vale? una vez he caído aquí que como habéis visto es un sitio brutal aquí en Fires que es como la estación de bomberos pues aquí es un sitio brutal porque se puede hacer una ruta también muy buena ya que hay varios reparadores que lo vais a ver que eso es otra una vez que has caído en algún sitio a lo mejor no sabe para dónde dirigirte y simplemente os quedáis por ahí campeando como siempre os digo nunca campeéis gente nunca campeéis nunca, nunca, nunca porque el hecho de campear te va a impedir tener por ejemplo como yo aquí ya que ya tengo dos paredes glow ¿vale? y después muchos como he visto por ahí por los comentarios que me decís que yo tengo muchísimas paredes glow y claro que tengo muchísimas paredes glow porque siempre, siempre estoy looteando siempre constantemente me estoy moviendo ¿vale? eso es otra de las claves no te muevas a lo loco o sea para un sitio donde no tenga sentido o para un sitio donde esté la gente por ejemplo ahora al principio que sigue siendo el principio de la partida te siguen quitando bastantes puntos el principio antes de que venga la zona da igual si os dicen campero que ya vais a ver cómo acaba esta partida en heroico no os quiero hacer ningún spoiler tampoco he puesto al principio nada del vídeo para que no veáis exactamente cómo acaba y que la veáis exactamente al completo para que así me puedan decir campero de verdad ¿vale? lo primero que tenéis que hacer gente es buscarse muchos mejoradores de chalecos reparadores como lo digáis ya os dije en vídeos anteriores que tengo las rutas de donde están todos los reparadores aquí en en este mapa y también os digo que juguéis este mapa que este mapa es muy grande muy grande hay muchísimos reparadores muchísimos mejoradores muchísimas armas en muchísimos sitios en muchos sitios así en tipo escondido como este que hay muchísimo loot y puedes caer aquí directamente que también es uno de mis sitios favoritos no simplemente porque está alejado sino porque es que tiene muchísima cantidad de loot y directamente puede salir ya bien looteado eso es súper importante o sea tener un buen loot prácticamente es lo que te va a hacer ganar una partida porque si tú llevas armas en el cual no llevas astiles por ejemplo o no llevas una escopeta no llevas pared de glow no llevas como yo por ejemplo el chaleco que ya a esta altura de la partida que es el principio ya llevo chaleco al 4 simplemente me hace falta un reparador más para tenerlo ya bien blindado que ahora ya pasaremos por ello no te preocupes que vamos a ver toda la ruta al completo que hago donde están todos los reparadores y que es lo que yo hago simplemente yo una vez que me tiro en un sitio lo que hago es la ruta de los reparadores y a la gente que me voy encontrando pues voy intentando matarla que tengo opción de matarla pues la mato que no tengo opción de matarla por lo que sea porque él tiene más ventaja que yo por cualquier otro motivo pues no lo mato ya me lo encontraré más para adelante si yo se supone que quiero ganar la partida y quiero llegar al final en algún momento me lo voy a encontrar lo que tampoco hago es esconderme ¿vale? ustedes estáis viendo justo exactamente la partida completa y quiero también que me dejéis los comentarios si hay algo que por casualidad se me salte que yo lo haga ya simplemente y ustedes pues no lo entendáis o lo deis por hecho pues que me lo digáis en los comentarios que yo vuelvo a traer otro vídeo explicándolo todo exactamente tal y como es porque quiero que entendáis cómo funciona Free Fire ¿vale? y Free Fire no funciona como Fortnite por ejemplo que tú puedes ir buscando a los jugadores de frente a ellos porque ahora vais a ver lo que pasa cuando un jugador va de frente a otro ¿vale? lo que puede llegar a durar así que no va así Free Fire Free Fire va más así como yo estoy viendo que acabo de ver una persona ahí he escuchado a alguien lo había visto y ahora mismo lo estoy buscando y no sé dónde está no sé si es que se ha ido o no se ha ido y es lo que os digo siempre estoy como muy pendiente ¿vale? esto no es como Fortnite que puedes construir de una rampa o cualquier historia así sino tienes que ir muy bien con mucha cabeza y como habéis visto ahí le acababa de ver y le he levantado la mira le he quitado muchísima vida pues entonces ahora sí que hay que ir a por él evidentemente ¿no? ya cuando le ha bajado más de la mitad de la vida pues es cuando tienes que ir a por él y no dejar que se recargue y no dejarle ni un poquito de distancia este es el primer jugador que me he encontrado camino a todos los reparadores que me voy a encontrar por el camino ahora voy a por otro reparador más que sé que hay que como sabéis ahí en esos contenedores azules hay un reparador pero desde aquí ya veo directamente que aunque no tengo mira porque la mira es exactamente igual que como si no pusiera nada pero se ve que no está el reparador así que directamente voy a buscar otro reparador como estáis viendo mira la de pared de glo que ya llevo y acabo la partida con más de 15 parades de glo si queréis saber cómo consigo tantas parades de glo es lo que os digo que os tenéis que quedar toda la partida al completo como estáis viendo mira me estoy pasando por muchísimas armas esto no lo quiero dejar pasar por alto pero estoy pasando por muchísimas armas que seguramente ustedes cogeríais tipo una SCAR o una AK o cualquier otra así yo llevo la AN94 es un arma que muchísima gente no usa o la mayoría de gente no usa por eso yo siempre me la encuentro no sé por qué pero siempre me la encuentro para mí particularmente para mí me parece el mejor arma que hay ¿sabes? porque dan muchísimos tiros a la cabeza porque quitan muchísimo daño y porque dan muchas de sus balas que tiran no es como la AK que falla muchísimas balas o es como la SCAR que se le mueve muchísimo la mira si tú sabes usar cualquier arma que es a lo que vengo a decirte con esto no te estoy diciendo que uses la AN te estoy diciendo que para mí es el arma que más confianza le tengo entonces el cual cojo siempre si me la encuentro la cojo entonces tú coges el arma que para ti te dé más confianza pero claro para eso tienes que estar moviéndote así constantemente no puedes dejar de moverte ahora como veis he ido me estoy recorriendo el mapa casi al completo como estáis viendo simplemente lo que no he caído es en Brasilia que es de ahí donde la gente dice que soy un campero o que en mi estilo de juego es campear y como estáis viendo yo diría que para nada pero bueno como simplemente saco clips de cómo son las partidas para poderlo explicar nunca había traído una partida así en el completo ¿vale? y mucho menos en un rango así en heroico pero por eso exactamente es por lo que lo he querido traer así que como estáis viendo me estoy pasando por todos los reparadores he vuelto a coger otro reparador más y ya tengo el el chaleco blindado ya lo tengo todo al máximo ahora ya cuando tenga un PvP con alguien a a corta distancia pues lo más seguro que si estamos los dos en igualdad de condiciones pues lo más seguro es que gane yo ya que voy todo blindado al completo entonces voy con seis paredes glow voy con una escopeta con la AN que son mis armas de confianza exactamente estas dos son las armas de confianza una de cerca para PvP cercanos evidentemente como en la escopeta y otra la AN aquí ya que yo uso defecto pues intento usar el defecto como habéis visto ahí yo no sabía si ahí había alguien o no pero me lo imaginaba ya que la nube se cierra allí entonces simplemente ahí ya cuando estaba poniendo la mira pues vi que había una persona allá abajo porque se me puso la mira prácticamente sola que eso es lo que nos pasa a la gente que usamos defecto que va sacando la mira y se van apuntando a los jugadores ya simplemente como estáis viendo me he llevado mi segunda kill sin hacer prácticamente nada y ahora vais a ver como me llevo la tercera kill también sin hacer nada simplemente por mirar en el mapa que ahí abajo se estaban disparando dar un headshot y y ya lo demás es historia ya está buscando partida la verdad encima iba con un con un elefante rosa vale que como habéis visto se ve de una manera brutal que esto es otra vale esto es otra cosa que quiero explicar que es por qué me habéis preguntado mucho que por qué yo veo a los jugadores a tan larga distancia y como estáis viendo habiéndome comprado un móvil nuevo y bueno como un Xiaomi Mi 9 que es el que tengo aún así lo pongo en suave por eso exactamente porque cuando yo veo a alguien en el mapa que se está disparando algo así yo simplemente miro para ese sitio y se ve súper bien como habéis visto antes he visto un reparador de lejos o he visto que no estaba el reparador de lejos a mucha distancia porque en el modo suave las cosas que tienen vida quiero decir ya sean los jugadores los reparadores las cajas de muerte todo ese tipo de cosas se ven muchísimo en comparación a las cosas que no tienen vida como los árboles las casas y esas cosas esas cosas como que se laguean un poquito más pero las cosas que sí que tienen vida los coches ya te digo todo lo que sea que se pueda usar en el juego todo eso se ve muchísimo mejor cuando juegas en el modo suave que cuando juegas en el modo ultra o estándar que todo es tan colorido que al final tú no distingues a ese tipo de cosas que son las importantes porque da igual distinguir un árbol o no pero es importante distinguir a una persona o no entonces por eso es por lo que yo hago así cuando juego clasificatoria lo pongo en en modo suave tiene bastante calidad la imagen pero sigue estando en modo suave ya lo digo yo aquí ya iba otra vez ahora que ya tenía mira por cuatro porque antes como habéis visto no tenía mira por cuatro y matar al que estaba en la garita o a los dos que se estaban enfrentando en la garita me era bastante difícil pero como se cerraba el punto aquí y habían pedido un airdrop pues exactamente iba a buscarlo evidentemente entonces como estáis viendo no voy de frente no he subido eso de frente porque no sabía dónde estaba la persona entonces primero tengo que localizarlo hay que intentar darle un tiro a la cabeza que como veis no he podido pero es la misma jugada que al principio para que veáis que no siempre también se puede dar tiros a la cabeza o no pero que tampoco es necesario siempre es dar tiros a la cabeza hay que saber también ser más versátil porque como vais a ver la jugada que viene ahora no es imprescindible dar un tiro a la cabeza pero sí tener una buena movilidad y no ponerte nervioso nunca en ningún momento los nervios no sirven de nada gente porque te van a matar igualmente así que para qué te vas a poner nervioso ahí se llevaría algún tirito y aquí como veis aunque no le di a la cabeza pero con ese arma a tan corta distancia es brutal que he esquivado sus balas y no es que las haya esquivado que me ha dado como habéis visto me ha quitado bastante vida pero es que estoy con el chaleco blindado y esa es la clave de pasarte por todos los reparadores que es tener el chaleco blindado y estar todo blindado y encima como he estado looteando pues tengo muchísimas paredes glow tengo reparadores portátiles de chaleco ahora vais a ver que que ni siquiera cojo todas las paredes glow que existen porque son demasiadas porque no me hacen falta y a una vez que ya tengo todas las paredes glow que yo creo necesarias ya no cojo más porque yo creo ya con eso me puedo montar mi propio edificio ¿sabes? que eso es lo que tenéis que hacer si tenéis paredes glow tenéis que usarla siempre no pueden matar teniendo paredes glow igual que antes os dije que esto no es fortnite que tú no puedes ir buscando a los jugadores porque no puedes talar un árbol y tener madera para poderte construir una pared cuando tienes paredes glow sí sí que se convierte un poco en fortnite la verdad pero tienes que tener paredes glow eso solo pasa casi al final de las partidas como vais a ver a continuación por mucho que me quieran disparar por mucho que me quieran matar no van a poder matarme no por nada sino porque tengo muchas paredes glow estuve a punto de morir pero por otras causas entonces como vais a ver ahora una vez que tenga muchísimas paredes glow que eso es lo importante yo ya una vez que tengo las paredes glow yo ya sé que que si no he ganado la partida pues falta poquito aquí manqueo un poquito porque no se pone la mira directamente y él creo que me da un francazo simplemente creo que me da con un francotirador y como estáis viendo aquí pues me pongo una pared glow por allí porque sé que hay gente por allí que estaba alerta a la hora de dispararme y otra pared glow por delante a la hora de cubrirme siempre hay que prevenir muchísimo gente tú no puedes si has matado a ese no te puedes quedar ahí o ponerte detrás de un árbol y empezar a echarte vida porque si te empiezas a echar vida lo único que va a pasar es que es que te mate alguien porque alguien ha visto esa pelea y mira ese pensaba que esto era Fortnite ¿veis lo que os decía antes? ese pensaba que era Fortnite mira lo que se iba a llevar pero yo también exactamente igual ¿veis? yo también pensaba que era Fortnite y cuando pasa eso pasan estas cosas gente que ya hay gente por todos lados ya tú no controlas nada no sabes dónde estás empiezan los nervios y ya no sabes ni dónde está el jugador entonces cuando eso pase cuando tú te encuentres en esa situación en la que no sabes nada de nada de nada no sabes quién te ha disparado no sabes nada enciérrate como he hecho yo una vez eso te sales de la construcción y averiguas si yo me hubiera tenido que poner yo pensaba que estaba aquí el jugador la verdad y quería matarlo pero como no estaba ahí el jugador pues me vuelvo a encerrar para ver la situación porque no entiendo qué ha pasado no sé qué ha pasado no sé por qué este jugador no está aquí no sé nada ¿vale? entonces como no sé nada pues ¿qué hago? eso exactamente ahora me pongo las paredes glow este me dispara de aquí pero exactamente igual si él piensa que esto es Fortnite pues no no puede pensarte nunca que tienes el trabajo hecho nunca 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 puede pensarte que tienes el trabajo hecho ya simplemente era pan comido como la N como os he dicho que da todas las balas da muchísimos tiros a la cabeza ya simplemente era terminar la partida así que esto es la partida exactamente como yo la juego como veis se puede llegar a heroico en 70 partidas o en 71 partidas sin campear y haciéndote simplemente los trucos y los consejos que yo os he dicho que resumiéndolo todo rápidamente simplemente alejarte de la ruta del avión cogerte un buen loot después irte para la ruta de los reparadores y ya simplemente ir a buscar a jugadores así que espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así por favor darle un like si te ha gustado a ti pues le gustará a tu amigo así que compártelo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho que es gratis y antes de nada pues deciros que todavía está el sorteo activo que os voy a dejar el link en la descripción del vídeo así que muchísima suerte a todos al final de de lo que es el pase de élite o daré el ganador así que nada más gente nos vemos en el próximo vídeo adiós